Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verde Cerebera. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Al Ibrahim Zeyhan y Slatürkoglu llevaron su amor en paso, mas Aya ya anunciaron oficialmente que decidieron casarse. Al Ibrahim Zeyhan compartió su decisión de formar una familia con Slatürkoglu con una emotiva declaración y dio la bienvenida a sus fans y seres queridos con una feliz soprea. El actor Al Ibrahim Zeyhan anuncia en una entrevista su decisión de casarse con Slatürkoglu, que han dio con una expresión emotiva. Decidimos ser una familia, consola para toda la vida. Los recuerdos que pasamos con ella, los hermosos momentos que tuvimos, nos acargaron el uno al otro. Ahora decidimos corrono nuestro amor con el matrimonio y queríamos compartir esta decisión con nuestros seres queridos. Después de las emotivas declaraciones de Al Ibrahim Zeyhan, Slatürkoglu también compartió una publicación romántica en las redes sociales. Slatürkoglu expresó su amor y determinación por Zeyhan diciendo, Quiero estar contigo toda la vida y unir nuestras vidas. Díe que soy y no puedo esperar para forma una familia contigo en este camino feliz. La decisión de la pareja de casarse generó numerosos mensajes de felicidad en las redes sociales y del mundo de las revías. Los fanáticos desearon felicidad a Al Ibrahim Zeyhan y Slatürkoglu y le declararon que el amor y la determinación que la pareja tenía el uno por el otro era admirable. Además muchos de sus compañeros felicitaron a la pareja y compartieron su felicidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.